Es una mezcla de cosas, ¿no? En primer lugar con esperanza. Nosotros entendemos que la esperanza es un hecho fundamental. La esperanza de que la solidaridad de nuestros conciudadanos, de los trabajadores, de toda la provincia como viene llegando, se va a expresar y va a alcanzar para reconstruir, seguramente para reconstruir y transformar también el dolor y la tristeza de miles de habitantes de esta ciudad y de la provincia de Buenos Aires que han perdido casi todo, cuando no, vidas de seres queridos. Decía, esa esperanza se va a transformar en poder reconstruir, ¿no? Nosotros hemos dispuesto desde el Consejo Directivo Provincial de ATE lo mucho o poco que está a nuestro alcance para al servicio, en primer lugar, de nuestros afiliados. Tenemos miles de trabajadores afiliados que han perdido todo, que están envueltos en la tristeza, como lo estamos nosotros, y la primer medida que tomamos es que esta casa, la casa de los trabajadores, está abierta las 24 horas para que los compañeros hagan suyo la posibilidad de organizarse y de organizarse con nosotros para ver cómo ya plantamos el taco y empezamos a reconstruir. En segundo lugar, estamos aceptando donaciones, fundamentalmente de conchones, de ropa, ropa de ropa para pibes, sobre todo los más chiquitos, alimentos no perecederos, todo lo que se necesita para estas circunstancias, para tener un colchón importante para quienes lo necesiten de nuestros afiliados, porque, bueno, por esta situación que te planteaba. Así que ATE va a estar abierta las 24 horas, va a haber responsables políticos atendiendo la demanda de los afiliados y también va a estar abierta para las donaciones. Ya hemos armado un circuito provincial en las 48 seccionales de nuestra ATE que están concentrando distintos tipos de cosas para poder solidarizarse y entregar a quienes lo necesitan. También hemos pedido una reunión al Ministro Casal, que es quien está encargado del Comité de Emergencia, porque primero queremos llevarle las miles de demandas que hoy tenemos en materia de necesidades más elementales de nuestros compañeros y, en segundo lugar, para ver cuáles son las medidas que va a instrumentar el gobierno provincial para empezar a revertir esta situación. Estamos a la espera de esa reunión, se nos dijo oficialmente que hoy nos íbamos a reunir, así que, bueno, vamos a ir en ese sentido. Y esperamos la presencia de nuestro Secretario General a nivel nacional, el compañero Julio Fuentes, que va a venir al mediodía, para, vamos a ir recorrer los distintos sectores, pero también a nivel nacional se está haciendo una campaña desde nuestra ATE, que tiene sede en todo el país, para concentrar, como te decía, alimentos, ropa, colchones, que nos permitan avanzar en neutralizar esta gran tristeza que tenemos, transformarla en esperanza y reconstruir todo lo que haya que reconstruir para nuestros compañeros y para el conjunto de los ciudadanos que han padecido esta situación. Seguramente los que ya no están, no están, pero que sirva también para dar un debate, un debate sincero, que cómo hacemos para mejorar las perspectivas de la calidad de vida también, ¿no? Esto es una reflexión, no es a modo de denuncia, sino una reflexión que, si la muerte sirve para algo, que sirva para que reflexionemos cómo minimizamos este tipo de situación. Y, por supuesto, desde ATE en esto estamos dispuestos con nuestras fortalezas y con nuestras debilidades, pero junto a nuestra gente en este momento de dolor.